Tenemos una pelea de título mundial en la división de los semicompletos. Emanuel Newton defiende el título ante Liam McGeary. Liam McGeary es el oponente más peligroso que ha enfrentado Emanuel Newton en su carrera, por lo menos en la trayectoria que tiene en Bellator. ¿Por qué? Liam McGeary viene invicto, no ha perdido, en nueve combates, pero además es un peleador sumamente alto, que tiene un poder de pegada impresionante. Nos ha regalado ya dos knockouts sensacionales, pero además tiene un juego, tiene un arsenal bastante interesante de sumisiones. Entonces Liam McGeary es un peleador muy completo, no nada más striker. Así es que vamos a ver, es un oponente muy, muy peligroso para Emanuel Newton. Pero hablemos del campeón. Emanuel Newton le tomó mucho tiempo ganarse el respeto y el lugar que ahora goza. Ha enfrentado oponentes sumamente peligrosos, nunca besa un peso semicompleto lanzando giros abiertos, o tantos knockouts de puñetazos tirando por la espalda. Emanuel Newton lo hace. Esta pelea es sensacional, los fans la tienen que ver, porque vamos a ver dos peleadores del máximo nivel en la división de los semicompletos. Uno con un estilo poco ortodoxo y el otro con un poder de pegada de knockout. ¡Gracias!